Muy bien, en Unboxing Express traemos Mindbug Mindbug, bug, bug, no lo sé Este juego de Christian Goudal, Marvin Hagen, Richard Garfield, Isaac Scaf Tellez Inicialmente se había hablado harto de este juego que era uno de Richard Garfield Y bueno, es un hombre con peso en la industria sobre todo de lo que es juegos de cartas Pero es uno de los tantos autores de este juego Estaba entre este y el Ratland Pero me llamó un poco más la atención este por las reseñas que había visto por internet Y bueno, yo creo que Ratland va a ser un juego de cartas que también caerá en su minuto No creo que sean lo mismo No he visto comentarios de ese tipo Así que bueno, había que priorizar por algún Así que eso Vamos a ver qué trae es la cajita Este juego lo trajo Debir Un juego que ha estado siendo bien buscado Lo bueno es que viene a un precio accesible, ¿cierto? Para quienes gustan también de los juegos de temática de cartas Sabemos que en Chile hay muchos que se juegan y que se han jugado Que han sido muy famosos No parece un manual complejo Porque es pequeño Viene con ejemplos De jugadas Lo cual siempre clarifica de mejor manera lo que trata de plantear el manual Y esta hermosa ilustración final Los contadores de cada jugador Voy a tratar de que no se me desarmen Aquí vienen las piezas para armarlos Creo que faltan Deben venir Ah, están ahí adentro Me metieron por Por este pequeño sacado que hay ahí Y un mazo de cartas Vamos a ver si es que El perpicado anda bien Sí Ha pasado la prueba con éxito Lo perdí Ya no pasó la prueba Sí, sí se abrió Pero Ahí sí Aquí están las cartas Tienen cuatro aquí Y las cartas y sus habilidades La ventaja de estos juegos es que es llegar y jugar Siempre va a circular el mismo mazo Para jugar, para los dos jugadores No hay que estar comprando sobres Para que te parezcan una u otras cartas Lo cual para quienes no tenemos tanto tiempo de jugar un LSG Un TSG Juegos de cartas de ese tipo O que requieran construcción de mazo Lo simplifica Pierde otro tanto de estrategia Que es que el juego se siga actualizando A menos que vayan metiendo Más expansiones Es un juego fijo Por así decirlo Con una estrategia Que se va a ir puliendo Y que puede que En alguna altura Resulte un poco repetitivo Puede que no Todos los juegos pueden resultarlo finalmente Pero Al tener un número limitado de cartas Puede caer un poco en eso De todas formas Por precio Por facilidad Y por Rememorar cierto Todo lo encantador De este Estilo de juego de cartas Me parece más que Conveniente Y también Ratlands Está como otra opción Que va a llegar Por Maldito Games Y que también Al parecer por reseñas Es muy muy buen juego Así que Creo que al entraré los dos Más tarde a Ratlands Este ya está Con nosotros Así que Eso sería por ahora Routeros Routeres Y nos vemos En un próximo video Adiós